Muy bien señora, continuamos, continuamos y tal como dijimos antes de la pausa, Robert de la Cruz. Robert de la Cruz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros. Robert, bienvenido a Diálogo Urgente. Muy buenos días a todos los televidentes que ustedes tienen, a ti Robinson, el mundo. Ya esto era un diálogo urgente que teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces estamos aquí con relación al Congreso que está viviendo y la parte que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Que yo sé que este diálogo tiene muchas preguntas con relación a eso. ¿Cómo está precisamente la organización? Mira, en ese sentido nosotros vamos avanzando positivamente. Ustedes saben que el 27 de mayo el Comité Político llamó a que se adelantara el Congreso, que corresponde como se hace cada cuatro años en el PLD desde su fundación. Cada cuatro años nosotros hemos tenido congreso tras congreso. Lo que se han hecho en esta oportunidad es que se ha avanzado para el mes de junio que inicie el Congreso y así ha sido y el pasado 27 el Comité Central certificó que se iniciara ya el Congreso y va a iniciar ya formalmente el 7 de julio. ¿Por qué se pospuso la fecha? Sí, se pospuso la fecha porque no estaba disponible el pabellón de Bolivor para el día 30 no estaba disponible. Entonces la cantidad de personas que están autorizadas a participar en el Congreso para darle apertura son alrededor casi de 4 mil compañeros que en la capital no hay muchos espacios que tú puedas usar para eso. Nuestra Casa Nacional, aunque tiene un salón grande, coge alrededor de 1.200. El Club Mauricio Valle coge también la misma cantidad. O sea que el único lugar que podíamos hacerlo de manera objetiva, sí, que pueda reunir las condiciones de que puedan asistir todos los delegados que le corresponden de todo el país, entonces hubo que mover los siete días. Pero eso no ha detenido el proceso de preparación. Ya la comisión organizadora que coordina la compañera Cristina Lizardo y el compañero Jaime David ya han preparado todo, tienen preparado el reglamento que se va a usar en el Congreso. Además, esto es un Congreso que verifica todos los puntos, todas las líneas del partido, como son la declaración de principios, la línea organizativa, la línea electoral, la línea de participación, inclusión, la relación del partido con la sociedad y todos estos temas que tienen que ver propiamente con la estructura del partido y cada uno de sus lineamientos. Entonces, las subcomisiones se han ido formando en todo el país. La comisión organizadora ya tiene una agenda que ya ha iniciado con reuniones, con los enlaces, con los presidentes provinciales de cada una de las demarcaciones. Además, ya ha establecido asambleas regionales antes del día 7 para ya darle forma y comenzar ya nuestro Congreso a partir del 7 de junio. Robert, varios dirigentes importantes del Comité Político, como es el caso de Francisco Adier, como es el caso de Carlos Marante Baré, consideraban que el Congreso había que aplazarlo para entrar en un espacio de reflexión. No obstante, se aclaró que dentro del Congreso habrá ese espacio de reflexión. Yo te pregunto, ¿tú crees que habrá una reflexión sincera sobre cuáles fueron las razones que provocaron que el PLD hace 8 años sacó un 62% y ahora apenas sacó un 10%? Mira, la misma reglamentación que se ha hecho y que establece el Congreso, hay que hacer una autoreflexión, una autocrítica y una evaluación de los procesos pasados. Así lo conformó Juan Bosch de que estos congresos se hicieran después de las elecciones para que hiciéramos un análisis de qué acababa de pasar en las elecciones pasadas y así se hizo mientras don Juan estuvo vivo. Las diferencias que habían eran que se estaba adelantando el Congreso y se le estaba dando un plazo de 45 días para todo el proceso, pero se llegó a un acuerdo en el Comité Político y se amplió de una semana que estaba establecido para crítica y autocrítica a todo un mes para que todos esos documentos de crítica puedan ir a la base del partido y que la base del partido se prese y que la Comisión Organizadora pueda hacer un compendio de todas estas evaluaciones que se hagan de de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y habrá todo un mes, ya hay un formulario que ya está preestablecido, que lo conoció la Comisión Organizadora y las autoridades del partido, donde le permite que los miembros del partido no solo evalúen las elecciones del 2024, sino también habrá un espacio para analizar las elecciones del 2020, que ese proceso se hizo muy rápido en el Congreso pasado, José Joaquín Vido Medina. Robert, a propósito del 2020, llama la atención de que en el 2020 el candidato era Gonzalo Castillo, ya el PLD se había dividido. Ahora, para el 2024, ya el PLD también estaba dividido y obviamente un poco más profundo la división. Sin embargo, el candidato del 2024 era más preparado en términos de profesionalismo, pero también en términos de discurso. Porque fue presidente de la Cámara de Diputados, fue fiscal y alcalde. O sea, una persona de Estado. Pero en el 2020 sacaron 37%. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué tan poco el porcentaje de ahora? Mira, tú tienes que saber que en el 2020 el candidato era del gobierno. Ahora el compañero Abel compitió con el presidente de la República. Esos son elementos que tienen una fuerza poderosa, ¿verdad? Porque competir desde el poder y competir desde la oposición son dos elementos diferentes. El PLD tuvo una buena participación en este proceso electoral. Donde nosotros tuvimos dificultades fue con la candidatura presidencial. Porque nosotros a nivel de diputados nosotros sacamos un 17%. A nivel de los senadores sacamos un 18%. A nivel de los alcaldes sacamos un 22%. A nivel de los regidores sacamos un 25%. ¿Y cómo ustedes le fijan eso a la base? La base lo saben. La base lo saben. La base lo que saben es que ustedes no sacaron ni un senador. La base lo que saben es que sacaron un 10% al final. No, no. La base saben lo que nosotros sacamos. Porque nosotros quedamos en segundo lugar en 19 provincias. Y quedamos en segundo lugar en 94 municipios de los 158. ¿En 94? En 94. Quedamos en segundo lugar. Entonces es una participación importante que tuvo la estructura del partido. Pero no cabe la menor duda de que viene una especie de retroceso. Entonces la pregunta es que va a ser el PLD para revertir esa tendencia. Bueno, el mismo Congreso yo pienso que es parte de esas soluciones que se están buscando. Porque uno dentro de esa crítica que uno debe hacerse como partido. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos mejorar para reconectar con la sociedad? ¿Cuáles son los cambios que la sociedad está demandando en nosotros que nosotros debemos cambiar? Y efectivamente yo siento que el mensaje se envió. No han enviado dos mensajes al PLD. Mire, ustedes tienen que cambiar. Que nos lo digan las bases. ¿Qué es lo que hay que cambiar para que el partido tome esa actitud? Y el mismo hecho de que nosotros estemos haciendo un Congreso adelantado es precisamente para estar lo más preparado posible, lo antes posible para enfrentar los obstáculos y las dificultades que tenemos de frente. El candidato y el partido, ¿cuál de los dos estuvo más desconectado o más conectado con la sociedad? El partido, porque el PLD es un partido que está en el sentimiento del pueblo dominicano. ¿Estuvo más conectado? Sí, mucho más. ¿Y el candidato? Mucho más. ¿Y el candidato? Estuvo mucho más conectado porque nosotros tenemos unas estructuras de base que respondieron. Ahora, en sentido general. ¿Pero el candidato estuvo conectado o desconectado con la sociedad? Mira, el presidente Luis Abinader y el PRM lograron colocar una narrativa en la sociedad dominicana. ¿Cuál? De que ellos ganaban con un 70, un 80 y hasta un 100. Habían funcionarios que decían que ganaban hasta con un 110%. No sé cómo se logra eso. Pero la realidad es que ellos lograron posicionar ese pensamiento de la sociedad dominicana. Y quizás ese posicionamiento de eso fue lo que provocó que hubiera una abstención tan grande. Una abstención histórica que hubo como no ha habido en otro momento. Bueno, pero eso es parte del fallo en la táctica y la estrategia del PLD para enfrentar eso. Y de la oposición en mi sentido general. Ahora, yo vi una declaración de Francisco Abinader. Yo me quedé tupefacto. La culpa no fue del candidato. La culpa no fue de Danilo Medina. La culpa no fue del secretario general. La culpa no fue del partido del comité político. Entonces, ¿de quién carajo fue? Eso no lo dirá los resultados de la autocrítica y evaluación que vamos a hacer todo el mes de julio. Y eso saldrá de ahí. De ahí saldrá. ¿Por qué, Robert? Nosotros lo que tenemos es que tratar de que ese congreso sea lo más objetivo posible para que la realidad de lo que venga hacia abajo podamos aplicarlo hacia arriba. En todo el nivel dirigencial del partido. Robert, ¿por qué tantos casos que por lo menos se anuncian y se denuncian en medios de comunicación, casos de corrupción del gobierno, la oposición, en este caso el PLD de ustedes, no lo capitaliza? ¿Por qué? Bueno, yo siento que eso es de las críticas que nosotros tenemos que hacernos. Y yo pienso que cuando el presidente dijo que hicimos una oposición live se refiere a eso. Son una cantidad enorme de casos de corrupción que hay que por cualquier parte que tú tocas sale pus. Entonces nosotros no hemos hecho una oposición de buscar y documentar esos casos y presentarlos. Pero yo pienso que por eso es que debemos abocarnos a este congreso para mejorar eso. Ok. Y son de las cosas que tenemos que resolver. ¿A eso se refiere a venir cuando habló de...? De oposición live, porque evidentemente fue live, fue live. Robert. Y quizás, y quizás ese live es lo que provoca que no pudimos cambiar la narrativa de que el gobierno se iba con 70% cuando no era verdad. Así es. Robert, vamos con los temas del momento. El presidente inmediatamente... Salimos del PLD. No, no, el PLD. Ah, ok. Digo, digo. Seguimos ahí. El PLD, ¿qué va a hacer el PLD con el escenario actual? Es la pregunta. Hay dos temas que se han puesto en agenda. Incluso en las últimas dos semanas, cada vez que todo el periódico te encuentra o la reforma fiscal o la reforma constitucional o los dos. ¿Cuál es la posición del PLD respecto a esos dos proyectos? Mira, nosotros no lo hemos tratado formalmente porque queremos concluir nuestro Congreso para poder entrar en esos temas y que lo que lo debatan sea un fruto de esa crítica y autocrítica que se haga, además de las autoridades nuevas que se puedan elegir dentro del partido. Yo te puedo dar la opinión de lo que uno siente y recoge ahí. Lo primero es que la reforma constitucional uno siente que es innecesaria, que no hay necesidad de hacer una reforma fiscal y más para los puntos que está planteando el presidente que deben hacerse. Eso quizá puede esperar. Uno a veces lo que siente es que el presidente está tratando de con una reforma fiscal involucrar a todos los sectores políticos que seamos parte de una reforma fiscal y que esa reforma fiscal, ellos sin antes hacer una verificación del gasto, si están haciendo un gasto de calidad, si ese gasto de calidad ellos están contribuyendo a que los dominicanos tengan menos impuestos, a que los dominicanos no tengamos que pagar los platos rotos de unas elecciones, de la cantidad de denuncias que hizo el PLD, de la cantidad de alcaldes, de dirigentes, en todo el sentido que ellos nos compraron. Entonces ellos nos compraron todos esos dirigentes, nos compraron todos esos alcaldes y ahora nosotros debemos pagar los platos rotos y uno no ve una actitud del gobierno. ¿Es que dicen que ellos que no hay dinero? Ellos no ven, sí, pero ellos no decían eso ante las elecciones. Pero no solo eso, es que si tú quieres mejorar la calidad de vida de tu casa y tú le estás diciendo a tus hijos que hay que mejorar, que hay que gastar menos, pero tú sigue gastando. Mire, no prendan el aire en la noche, pero tú te vas de fin de semana como papá o te vas de viaje. Entonces, el presidente apareció al papá, ¿verdad? Haciendo una representación gráfica de la familia. Bueno, pero si tú eres el papá, tú eres el que primero tienes que hacer sacrificio y que la gente perciba que de verdad tú estás haciendo un gasto de calidad en cada uno de los reglones de la economía. ¿A quién le podemos...? Y eso no se siente. En el gobierno lo que uno siente es mucho desfifarro. Uno lo que siente es mucho gato, superfluo. Uno lo que siente es que el gobierno está como que no hay mañana. ¿Y de la reforma constitucional? Pensamos que no es necesaria una reforma constitucional ahora. Nosotros sentimos que no hay necesidad. Pero los daneristas se sentirían contentos con ese... No, no, no. El presidente Medina ha dicho múltiples veces, y yo le creo, de que él no apiraría a la presidencia de la República nuevamente. ¿Y si fuera en el 124? Aún así. ¿Cómo? Aún así, estoy seguro que no apiraría. ¿Y a quién se le puede atribuir? ¿A quién, nosotros como sociedad? ¿Le atribuimos Danilo por el 28? Bueno, es que... Ya eso está sonando. Hay carteles por ahí. Pero lo que pasa es que la gente tiene sentimientos. Ah. Y pueden haber muchos... Yo particularmente quisiera que él fuera presidente otra vez, porque yo valoro de manera positiva su obra de gobierno. Y yo que viví desde dentro sé que Danilo gobernó para la gente. Gobernó para servirle a los demás. Hizo una obra social y política por la República Dominicana, que en su momento yo siento que los dominicanos la tendrán que valorar en su justa dimensión. Robert, el PLD y Fuerza del Pueblo están en una misma situación o en un mismo escenario que en el 20 y en el 24. Es decir, decíamos siempre, en el 20 lo dijimos, si Lionel y Danilo están divididos o Fuerza del Pueblo y PLD, ninguno de los dos van a llegar al poder. Primero, ahora en el 24 también decíamos lo mismo. No hay manera que uno de los dos llegue al poder divididos. Para el 28, ¿qué podría pasar? Bueno, uno puede predecir ahora el 28. Pero si va cada quien por su lado podría pasar lo mismo. Primero, tanto nosotros como ellos, ya somos dos partidos. O sea, eso hay que partir de ahí. Cualquier cosa que se haga en conjunto es partiendo de que el PLD es una institución y la Fuerza del Pueblo es otra institución. Lo primero que tenemos que hacer los dos es reestructurarnos nosotros mismos. Prepararnos para la batalla que vamos a enfrentar. Porque a todo esto, mira, la Fuerza del Pueblo está viviendo también su Congreso. Está viviendo también su reestructuración interna. Pero eso, como que uno no lo escucha, como que uno no lo... Pero tiene 30% de la cotilla. ¿Salió bien? Como que uno no lo oye. ¿Tú me entiendes? Pero yo entiendo que nosotros primero debemos prepararnos hacia adentro para entonces poder ver cómo podemos orquetar una oposición hasta conjunta. Nosotros podemos hacer una mesa de oposición conjunta. Pero no una alianza rara, como dijo Daniel. No una alianza, nosotros podemos hacer una oposición constructiva que el país le saque beneficio. Porque en la medida que tú puedes lograr orquetar una oposición que sea organizada y aparte organizada que sea consciente de las necesidades, uno pudiera parar muchos casos que no están adecuados. Hablando de una mesa de oposición interesante esa propuesta, el PRM tiene el control absoluto. Por primera vez tiene las dos terceras partes, así que pasa lo que le dé la gana. Entonces, la pregunta sería, a pesar de esa debilidad que tiene la oposición, ¿qué tanto estaría dispuesta para evitar que se haga una reforma constitucional, un traje a la medida de los intereses del presidente de la república, que a todo el mundo le llegue la idea que su intención es poder volver a reelegirse? Un traje a su medida. Mira, solamente tú no puedes hacer una reforma constitucional desde el Congreso. Tú tienes que tener apoyo político, empresarial y de la sociedad en Dominicana, de la sociedad en sentido general. Si quieren hacer una reforma ellos solos, eso puede traer consecuencias sociales que pueden afectar a la paz social. No porque lo dirijamos a la oposición, sino en sentido general. Y uno lo que tiene como oposición es que horquetar eso, que hablar con los empresarios y decirle el peligro que eso representa y convencer a la sociedad dominicana del peligro que eso representa. Porque desde el Congreso, oye, si hubiera la posibilidad de tú hacer una reforma de espalda a la sociedad y de espalda al empresariado y a los sectores productivos y a los sectores que tienen incidencia en la vida social, como la iglesia, y otras, y asociaciones y fines de lucro, o como participación ciudadana, y un sinnúmero de instituciones que tienen fuerza en la sociedad. Y aquí se hubiesen hecho muchas reformas. Pero para tú hacer una reforma es necesario, si tú no quieres conflictos sociales y una inestabilidad social, es que tú lo hagas en consonancia con esos sectores que conformamos la sociedad dominicana. ¿Está el PLD dispuesto, disponible para sentarse en la mesa al diálogo con el partido de gobierno en ese sentido? Yo pienso que sí. Con las dos reformas. Yo pienso que sí, pero inicialmente el PLD no está de acuerdo con la reforma constitucional en este momento. No está de acuerdo. Es lo que yo siento. Te he dicho, no se ha discutido el tema de manera institucional, porque se quiere esperar que la nueva autoridad y el Congreso concluya para tomar un tema como partido oficial. Ahora, el sentir que yo siento es que el partido no está en las intenciones de hacer una reforma constitucional. Robert, ayer en la mañana hablábamos aquí en la mesa. Me tocó a mí dar la información o hablar de un pequeño choquecito entre don Danilo Medina y Carlos Amarante Barret, por cosas del propio partido. Y yo decía que ojalá eso no sea óbvio o motivo para irse hacia Fuerza del Pueblo y a veces uno piensa, ¿pasará lo que vimos en un pasado reciente de peleadistas yéndose a Fuerza del Pueblo? No, yo no tenía una pregunta. Bueno, espérate, espérate. Rápidamente. ¿Cuál es una pregunta? No, tú termina y después... Mira, no fue un enfrentamiento. No, no, no. Barret, Amarante Barret, el compañero Amarante Barret tenía una posición con relación al Congreso. Correcto. ¿Verdad? Y el comité político había decidido otra cosa ya con relación a eso. Yo lo decía. Y entonces, en ese sentido, el presidente le decía, mira, Barret, las propuestas que tú tienes, nosotros las conocemos y las recogimos y las hemos hecho parte del Congreso. Correcto. Entre ellas estaba que el Congreso iba a durar 45 días y ahora va a durar 120. Entre las propuestas de Barret estaba que no solo fuera una semana de autocrítica, sino que fuera más tiempo. Pues en vez de una semana se extendió un mes. Entonces, entre otras reivindicaciones que están ahí construidas, inclusive entre bajar los números del comité central y del comité político, también ya eso se retiró. Entonces, no fue una discusión. Eran dos propuestas que estaban encontradas, pero se consensuaron en el comité político y se llevaron de manera consensuada. En un segundo, en un segundo, que el tema se agota. ¿Cuáles son las ratas traidoras? Bueno, es que, mira, hay muchos senadores de nosotros que perdieron por vagamundería que hicieron en las provincias. Yo pienso que el presidente Medina se estaba refiriendo a esas ratas en cada una de esas demarcaciones. Pero no se refiere a nadie del comité político. No, no, no. Es que el comité político, en sentido general, hizo su trabajo. Bien. Robert, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Robert de la Cruz. Este diálogo continúa. Y después que las cámaras terminen. Robert de la Cruz se está empapando esto. Sí, sí, el hombre está duro. Todo cae en gancho. Yo, Robert de la Cruz, estuvo con nosotros la mañana de hoy, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las seis de la madrugada. Bye, bye. Ustedes y nosotros nos vemos en el próximo video.